Hola chicas, yo sigo aquí al pie del cañón con ustedes, siempre intentando responder lo más que puedo, estoy súper contenta de tenerlas, no saben cuánto las quiero, las aprecio, las admiro, cuando recibo sus mensajes de verdad que digo, qué bárbaras estas mujeres, pero me pidieron regaño, así es que vamos a complacer con regaño. Y saben qué, la verdad lo que pasa es que sí estoy muy, muy molesta con lo que hacemos con nuestro negocio Mary Kay, porque esto que hacemos no es Mary Kay, Mary Kay no es vender por folleto, no es cambacear, no es canastas, no es tandas, y como es el producto tan bueno, tan conocido y tan fácil de vender, así es como lo maleamos. Y si nos diéramos cuenta, una vez más, lo sencillo que al dar una clase, el cuidado de la piel o un facial, hacemos una clienta para toda la vida, dejaríamos de estar jugando. ¿Saben qué? Esto me encantó y lo escuché con María, que otra vez le mando un beso porque ha sido una maestraza para mí, que ella dijo, Mary Kay ya le paga gente para que ande inventando. Ustedes están buscando el hilo negro e inventando cosas, porque son puros inventos lo que hacemos, pero ¿qué creen? Mary Kay ya tiene un equipo al cual le paga para que esté inventando cosas. ¿Qué inventa este equipo? Inventa promociones, inventa otro equipo, productos nuevos, inventa el folleto, ¿qué tal tan maravilloso que tenemos ese folleto? Que es una herramienta, ¿qué creen chicas? Aunque ustedes no lo crean, cuando empezó Mary Kay México no existía folleto. Mi mamá ha estado 18 años en Mary Kay y ella dice que cuando comenzaron les mandaban una lista de precios que ellas mandaban como a ser grande y la envicaban y la traían para la hora de las sesiones y al final decirles los precios con una lista de Mary Kay. Era todo y decía que ese era el sistema que se trabajaba. Lo que pasa ahora con este mundo tan globalizado es que nos maleamos, literalmente, porque tú ves una idea y dices, ¡ay, qué buena idea! Mejor si es cierto, déjame poner los maquillajes a 99 y que se vendan más. Pero ¿qué tal si los dieras a probar? Un solo maquillaje. Por eso son mis rayitas, chicas, otra vez. Agarras un solo maquillaje y le dices a tu clienta, fíjate ya después de su clase del cuidado de la piel, te voy a poner un poquito del maquillaje de cobertura media, te lo voy a poner aquí en tu dorso de la mano, para que tú lo sientas y lo conozcas. Yo sé que tal vez este no es tu tono, pero quiero que sientas la textura, que veas cómo huele, cómo se resbala, ¿sí? ¿Para qué? Para que ella a través de ese contacto con el producto crea en él, le guste, lo toque. Las mujeres somos muy así de tocar. Por ejemplo, ves un vestido y dices, ¡ay, esto no me va a picar! O un vestido blanco, ¡ay, como que se transparenta! Y es verdad, chicas, porque lo hacemos. Entonces, al momento en que tú le... yo me hago mi rayita para no molestar a la clienta, entonces me hago mi rayita, le digo, ¡mira qué padre! Resbala súper padre, los delineadores no se corren para nada, espérate que se seque un poquito y ahorita me lavo con agua. Son maneras de demostrarle a ella lo que puede adquirir el beneficio tan grande que es Mary Kay, pero dejamos de lado las sesiones y los faciales porque no se nos dan. Y me saca muchísimo de onda, porque ¿qué creen? ¡Son gratis! La gente tiene que aceptar eso y aún así nos dicen que no. Las que son más novitas en el canal no saben esto, pero yo siempre las reto a que vayan mañana y consigan 21 nos seguidos. Nunca nadie lo ha logrado, porque es imposible que haya 21 personas seguidas que te digan que no. Va a haber 10 y hazlo como un juego. Ya les dije, ibas a decir, ¡oh, hola, ¿cómo estás? Veo que te arreglas increíble. Fíjate que yo soy consultora de belleza Mary Kay y me encantaría ponerme a tus órdenes a través de un facial de cortesía. Estoy segura que te encantaría recibirlo. ¿Otra vez? La cabeza. Vamos a hacer el efecto para que ella sea en espejo, número uno. Y número dos, estoy segura que te encantaría recibir uno. A ti. Porque yo le digo, es que por favor, me gustaría muchísimo regalarte uno. ¿A ella qué le importa lo que a ti te gustaría muchísimo? Eso es algo que tienes que trabajar mucho en usar las palabras correctas para que ellas quieran. Porque luego me dicen, ¿qué dicen tus tarjetas de presentación que hace que la gente te hable? Nada. Tengo una tarjeta de presentación común y corriente. Al momento en que yo la entrego, yo soy la que digo lo que puede hacer que ella me hable. ¿Y qué creen, chicas? Yo no pido teléfono de vuelta, porque si me habla, quiere decir que le interesa. Y no pierdo mi tiempo con la gente que no quiere nada de mí. Y me hablan. Y he tenido inicios por entregar tarjeta. Obviamente a la hora de entregar tarjeta, ella me dice, quiero entrar. Perfecto, ven a mi oficina, vamos a hacer un fácil. Y aquí están mis inicios viéndome. Y ellas saben que es lo primero que hago. No se puede entrar a Mary Kay nada más porque quieran vender. Tienen que probar el producto antes de iniciar su negocio. Tienen que probar el producto antes de comprarlo para que ellas se sientan satisfechas. Y tú quieres puras clientas contentas. Igual aquí están mis clientas. Yo siempre le he dicho, cualquier cosita que les haga, que no quieran, que no les guste el color. Mary Kay tiene un 100% de garantía de satisfacción total al cliente. Y yo quiero puras clientas contentas. Eso les da garantía. Eso les da seguridad de seguir contigo. Chicas, mi niño tiene 4 años y yo tengo clientas que le dicen, ay Enrique, yo te conocí en la panza de tu mamá. Y es verdad, porque me han mantenido y gracias de verdad a su lealtad también seguimos en el negocio. Entonces yo quiero nada más decirles una vez más sesiones del cuidado de la piel. Es todo lo que se necesita para tener éxito en este negocio. Se los prometo. Cualquier directora nacional se para y nos platica lo fabuloso que fue su negocio a través de esto. Y ahora yo que estoy hablando con gente de todos los países, este es el secreto más grande que hace que crezcan como mujeres. Porque tú quieres hacer la corte de ventas y quieres hacer la corte de inicios, pero tienes que hacer las sesiones. ¿Para qué? Para tener, generar venta en las sesiones. Y número 2, para conocer gente. ¿Dónde más vas a conocer gente que sirva para Mary Kay si no es en una clase del cuidado de la piel? Así es que chicas, pónganse a reflexionar esto, por favor. Entrenle con todo el negocio. Me encanta esta frase que escuché hoy. Avienten su fe por delante y vamos a trabajar fuertemente. ¿Por qué? ¿Qué crees? Este es el mejor negocio que vas a encontrar en tu vida. Te lo prometo.